¿Es compatible con esa unidad de sangre que le están en todo caso? Con la finalidad de abastecerse con unidades de sangre, esta mañana, el tecnólogo médico del Hospital del Seguro Social de Salud del Perú, E-Salud, Tarapoto, anunció que este viernes 30 de diciembre realizará una campaña voluntaria. Muy bien, invitar a toda la población, trabajadores, tanto del MinSA como de Salud, a la cuarta campaña de donación voluntaria de sangre que se va a realizar el día viernes 20 de diciembre de este presente año, acá en el auditorio del Hospital 2 de Salud Tarapoto, de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Quiénes pueden participar de esta donación o de esta actividad? Muy bien, las personas que van a participar tienen que ser personas aptas en todo caso, ¿no? Tener un buen estado de salud físico y mental, sin caso que tiene tatuajes, ya tiene que pasar un año aproximadamente. ¿Por qué se dice un año? Porque durante un año se producen las manifestaciones clínicas en una persona, tanto puede ser del HIV como de la hepatitis B. Coméntanos, en estos últimos días o meses, ¿ha disminuido o ha aumentado el tema de donaciones voluntarias? ¿Qué es lo que está pasando? Ya, al contrario, estimado. En la actualidad hay mucha demanda, se pudiera decir, de personas voluntarias que se acercan al Banco Regional de Sangre a donar. ¿Ha aumentado, en todo caso, la concientización a la población de cuán importante es donar sangre? Sí, ha aumentado, se pudiera decir, en un 70%, no al 100%, en un 70%. Todavía hay esos 30% de personas que no están donando, ¿no? Al mismo tiempo recordarles que cada minuto que pasa hay una persona que se debate entre la vida y la muerte por la falta de escasez de sangre. Así mismo, el médico de salud y responsable de la campaña espera que la población acuda masivamente para este viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 y 30 de la tarde. Muy bien. Muchas veces las personas tienen, si en caso es su primera vez de la donación, tienen miedo de donar por el simple hecho de que no han recibido una sensibilización, no han recibido una charla de por medio, y cosa que eso les genera un poco de temor. Uno de ellos puede ser que piensan que al donar van a engordar, van a encontrar un tipo de enfermedad, y cosa que no es eso, ese es un mito. ¿Qué me diré a esas personas para que sean parte de los que donan sangre hoy en día? Invitarles, como vuelvo a repetir, invitarles a toda la población, público en general, trabajadores, tanto del MinSA como de salud, a participar en la cuarta campaña de donación voluntaria de sangre. Dona sangre y conviértete un héroe. ¿A partir de qué horas va a ser o es todo el día? Muy bien. Las actividades van a empezar de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿En qué dirección? Ya. Acá en el Hospital 2 de Salón de Arapoto, en la pía de evitamiento.